Buyanqueros, queridos amigos míos de siempre, la verdad que ya a mí hoy día me dio vergüenza. ¿Qué quieren que les diga? Me dio realmente vergüenza. Un equipo sin ninguna idea futbolística, un equipo que no controló nada, ni el partido, ni la pelota, absolutamente nada. A un exitaliano con solo correr, apretar, desordenar, estar aplicado, le bastó para ganarnos por 1 a 0. Algunos dirán, perotito, tuvimos mala suerte, nos perdimos dos goles, con la pelota en los palos. Sí, pero después que nos hicieron el gol. Esta aún no puede jugar así, profesor Álvarez. ¿Ya hasta cuándo sabe? O sea, hay que dejarle un rato a descansar. Los hinchas yo sé que votan por él cuando sale en el programa, pero no, ya no, ya. Ya hay que dar otro tipo de oportunidades, ahí en el enganche tiene que estar el chico Vázquez. Yo lo dije antes del partido, pero es una idea mía, un gusto mío, más que idea. Y por ende el profe no lo va a hacer. Pero profe, si usted quiere vuelva a la línea de tres, haga el juego que a usted más le acomode. A lo mejor los jugadores lo entienden mejor que lo que hoy día no entendieron absolutamente nada. Absolutamente nada. Estaba la fecha maravillosa, había perdido Coquimbo. Ustedes me van a decir, pero de picado lo dice, don Tito. Pero los otros dos grandes ganaron con robo. O sea, no robo de robar, robar, pero con equivocaciones arbitrales groseras. Colo Colo no termina, que le cobran un penal que no convierte, que le expulsan a un jugador al rival, que ganan el minuto 95, 94. La Católica que le cobran un penal absolutamente inexistente para mí, porque la mano no es, le pegó en la axila, entre la axila y la parte alta del hombro. No, no puedo entenderlo. Entonces ganaron los dos, Católica nos pilla, Colo Colo queda un punto. Por supuesto, no pudimos agarrar la punta. Imagínense que si hubiéramos ganado hoy día la UDAX, estaríamos dos puntos arriba de Coquimbo. Estaríamos cuatro puntos de Colo Colo. Estaríamos a tres puntos de Católica. O sea, era la fecha para la UPA, compadre, si no la supieron aprovechar. Eh, profesor, yo tengo que hacerle la crítica dura hoy día. Hoy día no se vio nada de lo que usted ha hecho. Sí, le voy a dar una. Respondió lo siguiente. Terminado el partido. Tenemos que reconocer que de la mitad de la primera rueda para adelante, no estamos bien. Y estamos jugando mal. Eso es lo que dijo. Ya les voy a explicar por qué. Está jugando mal por qué. Porque individualmente no hay jugadores que destaquen. Porque el medio de campo de la U es insípido. Es con gusto a nada. Que me perdonen los jugadores que estuvieron hoy día de titular. Pero ya venimos jugando mal hace mucho rato. Pero otras veces tenemos algo más que jugar mal. El punto honor. Hoy día ni eso. Al final era una pichanga. Una vulgar pichanga. Porque Audax Italiano hizo una vulgar pichanga. Pero tiene una justificación Audax Italiano. Estaba en una posición de descenso directo. Entonces uno le puede perdonar esto de reventar la pelota para cualquier lado. Porque lo necesitaban. Pero la U no, pues compadre. La U no hizo ninguna jugada. Terminó a puro pelotazo. A puro centro. Y no supieron tampoco terminar la jugada como corresponde. Yo sé que ustedes me deben estar en el pensamiento preguntando. Y todavía piensa igual. Yo todavía creo en Álvarez. Que va a encontrar y le va a dar vuelta la manija a esto. Espero que así sea. Espero que así sea. Porque si el profesor no se empieza a preocupar de los rendimientos individuales. Que la formación se juega de esta manera, de esta otra manera. Profe, vamos a tener que llegar al momento de que usted muera con la suya. Si los jugadores no le están entendiendo de esta, a lo mejor la otra se la van a entender mejor. Con dos laterales que pasen, que pasen. Echamos de menor Mazabal, no me cabe duda. Hoy día Antonio Díaz no estuvo. En buena tarde. Bueno, ¿quién estuvo en buena tarde hoy día? O en buena jornada. Ninguno. Los defensa a lo mejor, pero en el gol los pillaron mal parado también. O sea, no tengo por dónde encontrarle un motivo para justificar la derrota. De alguna manera justificarla. No veo por dónde. Si la U sigue jugando así, voy a tener que renunciar a final de año porque no vamos a ser campeón. Yo mantengo que todavía queda mucho y podemos y creo que vamos a ser campeón. Pero, profe, haga lo que usted sabe. Impóngase sobre los jugadores. Métale lo que usted quiere. Y no cambie por acomodaciones aquí y allá, no. Los mejores adentro de la cancha, los que más corren adentro de la cancha. Si en línea de 3 usa el Nacho Tapia. Ya, está bueno ya. Está bueno. Entonces, claro. Me preocupo. Y no se los niego. Mi corazón hoy día palpitaba más de 90. Lo veía en mi reloj. Porque estaba desesperado en búsqueda del empate. Pero que no me cambiaba en ningún caso la opinión de lo que vi en estos casi 98 minutos que se jugaron en la Serena frente a Audax italiano. Ni siquiera Audax era local en esta ocasión. Y no supimos nosotros imponernos en un estadio neutro. Amigos, los quiero igual. Seguimos sufriendo. Y estamos con la U hasta la muerte. Chao, amigos. Gracias. 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 Gracias.